Los caminos de Sacacosecha representan infraestructura de vital importancia para los ejidos, en donde se practica la agricultura intensiva. En José María Morelos, en los últimos años se han avanzado en el mejoramiento de estas vías. Un ejemplo es Candelaria, en donde solo quedan un par de centros de producción que requieren de estas obras, declaró el delegado municipal Esteban Serralta. Los caminos de Sacacosecha, todavía hay algunos que quedan en malas condiciones, pero tengo entendido que este año se va a apoyar dos rutas más de Candelaria. Recordó que anteriormente pasaban penurias para comercializar su producción ante las dificultades que extraen en sus cosechas. Ya no tenemos tanto problema, porque como se llama, ya hay, aunque el camino solamente se acerca en tu parcela, pero ya no hay necesidad de entrar como antes, o sea, lo de acero, entra camiones y se hace un pango así, era un problema. Puntualizó que al menos en el caso de Candelaria, la actual administración ha promovido el mejoramiento de las vías de extracción de cosecha, aunque reiteró, esperan que continúe avanzando en esta materia para atender la cobertura total. Para Canal 10 se informó Juan Ojeda.